¡Suscríbete al canal! Este nuevo modo que es el modo de 20 jugadores O sea, 5 equipos de 20 jugadores Es como un modo escuadrón Pero súper, 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 súper grande Entonces esto está súper genial Porque tan ya de... O sea, puedes jugar con mucha gente O sea, no sé cómo explicarlo Pero a mí me encanta este juego, este modo, perdón O sea, lo he estado jugando una y otra vez Y bueno, he sacado unas grandes partidas Pero esta es la que más me ha gustado Para ponerlas y enseñárselas a ustedes He estado practicando detrás de cámara Y diría que nos ha ido muy, más o menos Diría que me está yendo más o menos bien Pero bueno, pues Les dejo acá con el video Que lo estarán viendo en pantalla Y bueno, pues Hay unas grandes mantanzas Y bueno, pues Empezamos Aunque técnicamente ya hemos empezado con el video Empezamos Bueno, pues matamos a esta... Uy, 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 uy Que nos dio, que nos dio Tiramos esto Uy Creo que no sirvió para nada Pero bueno, pues Bueno, matamos a esta Rápido ¿Qué está haciendo? Recarga, recarga ¿Qué lag, chicos? ¿Qué lag? Yo no tengo ni la pista en la mano ¿Qué... ¿Qué pollas? Estoy haciendo, chicos No sé lo que está pasando Pero un montón de lag Un montón de lag Bueno, uy, qué susto Lo que me gusta de jugar con 20 jugadores Bueno, una desventaja de jugar con 20 jugadores Es de que LOL ¿Qué lag? Es de que Te puedes encontrar con alguien Pero es tu team Y te das cuenta Y lo estás disparando como loco Y tú ves ¿Por qué no lo mato? Y te das cuenta que es de tu team Pero bueno, pues eso es lo que pasa, chicos Bueno, pues nos vamos a tomar esto Y bueno, pues somos 16 Wow, eso es mucho Eso es muchos jugadores Y nos tenemos que matar a 35 Wow, se está matando O sea, aquí la gente muere rápido, chicos Bueno, pues vamos a buscar por aquí Nos vamos a tomar esto aquí Refugio porque No me lo tomo nada por el lag LOL De verdad Este es como el quinto intento Que me intento tomar esta cosa Al fin, escudo Bueno, pues A ver si tiene No, olvidenlo Creí que me iba a dar algo Pero no, solo se puso a bailar Bueno, pues Y nos curamos Yo creo que ya Ay, no, que ya Sí, una vez más Una vez más Y bueno, pues ya tenemos Creo que lo máximo que podemos Nos vamos a ordenar El inventario Nos vamos a poner eso ahí Porque De vez en cuando funciona Y bueno, pues hemos matado A dos personas O sea No es mucho, pero Ay, me quería dar Pero no Lo tiene muy abajo Bueno, pues Esto, aunque parezca o no Uy, esto sí lo vi Bueno, aunque parezca o no Es muy difícil Matar a alguien Porque como son muchos Todo el mundo quiere matar a alguien Y todo el mundo anda matando Y apenas puedes matar a alguien Tú Entonces eres Es complicado, chicos Es complicado Bueno, pues Vamos a venir Por acá Que todavía queda tiempo Y vamos a buscar a gente Aquí Igual hay alguien Vamos a ver por aquí Un cofre Por lo menos Deme algo No Nada de nada, chicos Vamos a ver Una cuarta madera Aunque tenemos suficiente Pero por si acaso Quien sabe Chicos Quien sabe Bueno, pues Vamos a buscar aquí abajo Así Mientras rompemos Vamos a buscar aquí Hacerse Ramos Con algo Quien sabe Uy, hay tierra Tierra, chicos Tierra Bueno, pues Seguimos buscando Por acá Por acá Por acá Por acá No creo que haya algo interesante Por aquí Así que Vamos a cortar el video Y A ver A dónde nos encontramos Con lo interesante, chicos Así que Volvemos Bueno, pues, chicos Nos encontramos Justo acá Ya estamos aquí Lateralmente ya se disminuyó Y está por disminuirse Aún más Así que Hay que correr rápido Alguien ha hecho este puente Así que Nos vamos a tener que ir a esconder Quedan 15 de nuestro equipo Y 18 De los otros 4 equipos O sea, en general Uy, quería que estar buscando Alguien Bueno, pues O sea, en general General, general Todo O sea, solo quedan 18 O sea, casi el 50% Somos nosotros Solo el team Creo que esto ya Ganamos, chicos Porque aquí Aquí es ganar Es ¿Cómo explico esto? Que me trago Soy malo en esto, chicos Aquí es fácil ganar O sea, queda O sea, el equipo más grande Es de 12 Luego ya los otros dos Son de 3 Y uno No tienen ni uno Ya murieron todos O sea Es mucho aquí, chicos Y además es Es muy fácil ganar Porque si te toca un team Bueno, pues El team te hace todo Y tú ganas Así de fácil Bueno, pues Nos vamos a quedar aquí Con este amigo No sé qué está haciendo Así que yo voy a avanzar Nos vamos a agarrar aquí Unas cuantas madera Y todos están ahí adelante Vamos a ir Hacia allá A ver con quién Nos encontramos Quiero saltar aquí A mí me gustan esas cosas Lol No salta No salta ¿Qué? Uy, qué susto Y bueno, chicos Ya estamos aquí Lo aumento de poner corto otra vez Pero bueno, pues Se están atacando Aquí nos hemos encontrado Con otro equipo Y creo que es el de 3 Si es que no me equivoco Porque nos hemos hecho ya aquí Todas, todos Una base Han salido Han salido algunos ceritos Oh, una scar Sorry Pero yo la necesito Más que tú Ok, no Eso se veía muy cruel, chicos Nosotros somos una persona Muy amable Somos muy amables, chicos Así que bueno, pues Les vamos a curar Lol Estoy perdido Bueno Todo lo que se han hecho A esta base La gente ya de un solo O sea, wow Bueno, pues Todos están allá adelante Se están haciendo una base Y allá al fondo Creo que están La gente Uy, vamos a tener que ir a ayudar Vamos a curarnos Nuestro amigo Physic Clutch Creo que se llama Algo así Vamos, vamos, vamos Con cuidado Que no nos pegue a nadie Que no nos pegue a nadie Es Steam Es Steam Pues ya están curando aquí A la gente Así que Vamos a hacer esto Para poder entrar Y aquí tenemos Pistolas Uy, esto está bueno Es legendario, chicos Y unas granadas Perfecto Estamos bien Estamos bien Bueno, pues Uno de esos de mira Yay O sea, sniper, pues Si es de que les gusta Llamar por sus nombres Pero yo no sé Pero yo no sé mucho De nombres De estas pistolas Pero bueno Pues ese no es el tema El tema es de que Por allá Hay un team entero Y hay que tener cuidado Por allá no Esa era nuestra base Bueno, por allá Tampoco Al parecer Se estaban peleando por ahí Pero Quién sabe Con cuidado Con cuidado Chicos Con cuidado Bueno, ahí hay alguien Ahí hay alguien A ver si lo podemos Dar con el sniper Si es de que Vamos a darle con el sniper Vean Sí, ahí está Uy Es que lag El lag es mucho, men Súper complicado Vale, ahí van Nuestros compis Tiramos Una granadita A ver si No creo que le demos No Ni sé de dónde cayó La granada Nos vamos a acercar Más acá Así para Tener una mejor mira Bueno, pues Vamos a pasar por aquí Aquí entramos rápido Rápido, rápido Y estamos acá A salvo, chicos Uy, uy, uy Mataron a nuestro amigo Nos vamos a agachar Agáchate con él Aquí está Bueno, pues Cubramos a nuestro amigo Uy, el mismo Tendría que estar difícil, chicos Un equipo de 13 Aunque no sé cuántos Llevan ahorita Pero bueno Vamos a tirar la granada Por allá Aunque creo que Los mataron Lo, 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 lo No ¿De dónde nos dieron Para empezar? Ayúdenme, chicos Ayúdenme Aquí está nuestro amigo Aquí está nuestro amigo Aquí está Aquí está Cúrame, cúrame Vamos Vamos Ya, ya nos estamos curando Nos vamos a salvar, chicos Nos vamos a salvar Lol Lol Lol, nos tiraron un misil De estos Los de bomba Menos Qué triste No, todos nuestros amigos Están muriendo No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Bueno, pues vamos a ver Si ganamos Nos vamos a quedar aquí Mirando la partida Y si quieren Les voy a poner Un cámara rápida Y a ver si ganamos Chicos Yo sé que nosotros Podemos ganar Yo sé que nosotros podemos ganar Y... ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡A la próxima! ¡Chau! ¡Gracias!